Las malitas arriba, 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 arriba Quiero decirte tantas cosas fuertes Tomarte el brazo y decirte que estoy enamorado Y feliz Tú sabes cuánto he cambiado las cosas que hice Y cuánto he luchado por estar a tu lado Así feliz Y nadie podrá impedir Que sigamos amándonos Este amor que nos nació Del fondo del corazón Aunque nos acompañe la suerte Y tengamos que trabajar duro para seguir juntos Pero feliz Tú sabes cuánto he cambiado las cosas que hice Y cuánto he luchado por estar a tu lado Así feliz Y nadie podrá impedir Que sigamos amándonos Que sigamos amándonos Este amor que nos nació Del fondo del fondo del corazón Tanto la luz Tanto la luz se acompañe la suerte Y tengamos que trabajar duro para seguir juntos Pero feliz Y 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 fue una parte de estos rebantes del río Ahora todos ustedes, quiero escuchar ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Viva! ¡Mua fuerte! ¡Seguimos grabando el río!